¡Buenos días amores! ¿Cómo estáis? Bueno, empiezo grabándoos ya después de haber ido al gimnasio y todo Son las 10 ahora que acabamos de volver, re-ducharnos y todo Y nada, pues voy a pasar a cerrarme el pelo, a hacerme el skin care, a un make-up Que bueno, tampoco voy a hacer mucho por alguna cosilla básica Y nada, pues que empezamos un nuevo vlog Como ya sabéis, os estoy grabando vlogs, os estoy intentando grabar todas las semanas Esto lo voy a subir el jueves porque el domingo voy a estar en una boda Así que pues no voy a poder Y así lo dejo subido el jueves Y si puedo, os grabo pues algo de cuando vayamos a Huesca Porque vamos a ir a Huesca, a la boda de mis tíos Las balas de plata Y bueno, pues así os enseño cositas de allí Vale, que os voy a decir, lo que pasa es que la luz Ay, ya me lo tengo que hacer algo con la luz Porque me pone de los nervios Pero bueno, me habéis más o menos, ¿no? Como veis, tengo la cara mejor Voy a ponerme aquí un momento para que me veáis Ojo, es que si la cámara la pudiera poner aquí Ay, no me digáis, sería fantástico No tengo nada para ponerla aquí Bueno, en fin Que como veis tengo la cara bastante mejor Ya los granitos que tenía ya se me están yendo Menos mal, fue como un brote así hormonal bastante heavy Y bueno, lo bueno es que la cara en general la tengo muchísimo mejor Desde que estoy usando los productos de Yepoda En cuanto a suavidad, textura, hidratación y todo O sea, estoy tan, tan, tan contenta Ya os enseñé en el otro vídeo la rutina que me estaba haciendo Y la verdad que llevo haciéndola, pues ya os digo, desde entonces Estoy súper, súper, súper contenta Ahora voy a hacerme mi rutina, os la he enseñado rápidamente Y os la voy a enseñar rápidamente también Porque es que estoy súper, súper contenta Porque me han nombrado embajadora de Yepoda para este año Y de verdad me hace súper feliz Porque, uno, eso significa que voy a seguir probando nuevos productos Que tengan, que me vayan mandando Y lo segundo es que me van a seguir dando códigos de descuento para vosotros seguramente Durante todo este año Así que es algo muy bueno para todos Muchas de vosotras ya me dijisteis que probasteis los productos Cuando os lo enseñé en el vídeo anterior Y que os han encantado Así que, yo feliz Y además están de aniversario de cumpleaños Así que bueno, vamos allá con la rutina Para celebrar su cumpleaños maravilloso Y tengo buenas noticias para vosotros Y es que para celebrar este cumpleaños Y como oferta completamente especial Tenéis un 43% de descuento en toda su web Con el código que os dejo por aquí Es válido solamente hasta el 30 de abril Que es cuando acaba su cumpleaños Así que podéis disfrutar de todos estos productos De una forma muchísimo mejor de precio Y además si cogéis el set completo Que es el que tengo yo, el que voy a usar Os van a regalar una bag súper chula Edición limitada Que es buenísima Hasta agotar existencias Por ahí la veis Vale, bueno, vamos a empezar con la rutina Que si no, no acabo Lo primero De Calmbalm Que es una auténtica fantasía Mirad como lo llevo ya Es que es un productito de verdad Que me encanta muchísimo Me limpio bien la cara O sea, también sirve de desmaquillante Además desmaquilla Os prometo Es el único astral a la que he probado Que realmente me ha desmaquillado súper bien Cuando voy con maquillaje waterproof Sobre todo de ojos y todo esto Y después con la toallita de Yepoda Que además está recién lavada La mojamos bien Y nos la ponemos en la garita Y yo empecé haciéndolo Con agua calentita Que es como recomiendo Pero sinceramente ahora lo hago Con agua fresquita Porque ya estamos amores En un momento Ya hace calor Y la verdad que me va Súper, súper, súper O sea, me encanta Ya hemos limpiado Y pasamos al segundo paso Este de aquí El de Bubble Double Que es una auténtica maravilla Y ponemos simplemente los puffs aquí Al principio cuando conocí esta rutina Decía Jolín Que rutina más larga Pero realmente No voy a estar acostumbrados Es como súper rápido hacerlo Y cuando ves los resultados De que realmente la cara La tienes tan bien Tan, tan, tan bien Es que no te da pereza hacerlo De verdad Y además los productos de Yepoda Son anti-aging Que bueno, como ya sabéis La piel con el paso del tiempo Y de los años Va perdiendo elasticidad Y ellos se centran en Como para desacelerar Esa pérdida de elasticidad En nuestra cara Y por ejemplo Uno de los productos Es este de aquí Que es el siguiente de mi rutina Que es The Mist Half Y además este me encanta Porque es Así como unos puffs Tres o cuatro En la cara Y es como que te Refrescan Tiene ácido hialurónico Y revitaliza la piel al distante Después pasamos al The Repair Hero Que protege la barrera natural De la piel Y previene el envejecimiento Prematuro Y la oxidación Y ya me dijisteis Amores Que es mejor que no toque Directamente la piel La cosita esta Entonces yo lo que hago ya Es ponerlo Directamente en el dedo Y con esto pues ya Me lo aplico Por la cara Y después las cremas Que ya sabéis que Dependiendo si es por la mañana O por la noche Uso la del día O la de la noche Y las cremas Llevan ceramigas Que protegen la piel Y previene la aparición De marca de expresión Y todo esto Yo le echo como dos Puffs de estos Y me da suficiente Para toda la cara Y amores The Glow Hero Que esto hidrata O sea que no sabéis Vosotros bien De verdad Es una auténtica maravilla Un par de gotitas No hace falta más Ay Y empiezo Como por la forma central De la cara Y ya Me lo espando Por el resto Ay es que ahora ya O sea me siento la cara De verdad Cuando me hago la rutina Como súper Mega hidratadita Maravillosa Así que nada amores De verdad os recomiendo Un montón que lo probéis Además todo el set Ahora con este descuentazo Sale súper bien de precio Y nada Os dejo el link En la cajita de descripción Y así Podéis pichear la web Y nada Yo voy a Ahora cepillarme el pelo Y dejar que se me seque solito Que para eso ya hace Súper buen tiempo Buenos días amores Y literal me acabo de levantar Mirad que hora es Bueno he levantado Ahí media Me he hecho ya La skin care Y todo Y nada Y diréis Pero Laura Porque ayer no nos grabaste nada Siendo el primer día Que empiezo a grabar Y no nos grabo prácticamente nada Pues bien Ayer estuve Todo el día bastante ocupada Pero es que también Me entró un dolor De cabeza Increíble O sea Real Tuve un dolor de cabeza Y nada Y nada Pues tuve un dolor de cabeza Como súper heavy De los de migraña De los que me tengo que poner Bajar la persiana a tope Y estar sin hablar Pues de esos Así que Que nada Fantástico para no No grabar el primer día de vlog Así que nada Os quería contar Que el tema del TFG Amores Me lleva por el camino De la amargura Porque Tuve Os acordáis En uno de los vlogs Que os dije Buah Estoy inspirada No sé qué No sé cuántos Pues me duró como unos días Que fueron súper productivos Pero Ha llegado un punto otra vez En el que me he vuelto A bloquear bastante Porque he cambiado Como de cosa que hacer Bueno Pues el día de hoy Aparte de lo que tengo que hacer Es que sabéis que pasa Que estoy esperando Una respuesta De mi tutora Para el TFG En una cosita Que me he quedado atascada Entonces es como que Hasta que no me conteste Estoy un poco ahí Voy a Intentar buscar también Información por otros lados Y ¿Qué os iba a decir? Ah Que me han llegado Unos cuantos paquetitos De ayer y hoy Y entre ellos O sea Luego os enseño el resto Porque aún no los he abierto No he hecho un unboxing Porque Me ha llegado el paquete de CIA Que tengo que grabarlo también Entonces pues Creo que lo grabaré esta tarde Y Me ha llegado Amores Este bañador De My Crazy Maldives O Ibiza My Crazy Ibiza My Crazy My Crazy Ibiza Maldives Los dos Y es una auténtica pasada La calidad es increíble Este tiene protección solar Miradlo Es así Es de manga larguita Para Maldivas Tiene toda la espalda Abierta Ay es precioso Y este me lo voy Parece así pequeñito Pero da un montón de sí Y lo bueno es que Me lo han hecho a medida Porque en la web Si tú entras Y pones Pues el modelo que tú quieras Te da la opción De poner medida especial Entonces te cuesta 5,95 más Pero luego tú Le pones las medidas Tus medidas de pecho Cadera La cintura Todo esto Tu altura Y creo que ya está Y te lo hacen a medida Y efectivamente El bañador me queda Perfecto O sea es que se me ajusta Perfecto Es ideal Estoy contentísima Y luego me han llegado Algunas otras cositas Que os voy a enseñar Yo os digo Hola amores Ay no sé por qué Esto se me va Ay mejor Bueno como veis Me he cambiado Me he cambiado Ah no me he hecho Ostras Me he hecho el pelo Me he maquillado un pelín Y todo esto Y os voy a enseñar Porque he estado toda la mañana Con el TFG Y haciendo cosas de casa Que tenía que recoger la lavadora Y plegar cosas Y bueno Varias cositas más Entonces os voy a empezar A enseñar esto Porque hoy tengo un día O sea hoy tengo un día Y tengo que grabar más cositas Tengo que grabar Unos stories Que vais a ver Que son de colaboración O sea las dos cosas Son de colaboración realmente Son como hauls Pero bueno Que uno lo tengo que mandar a validar El otro no El otro lo voy a dejar preparado Para subirlo hoy seguramente Cositas Cositas Y bueno Os voy a enseñar Porque me han llegado paquetitos Y es que si me seguís por Instagram Sabéis que os compartí Que yo tengo como muchos granitos Como Es que no sé ni cómo decirlo O sea Como muchos granitos Sí Digámoslo así Por la parte trasera de los músculos Incluso por la parte bajita del culo Que es de la zona Que se sienta Sobre todo en los sitios Y es Cuando llevo O sea cuando es en invierno ¿Vale? Cuando es en verano Se me va Porque llevo más vestidos Llevo más Pues no se está al aire Me da el solecito Y en invierno O sea en verano lo tengo súper bien Pero en invierno fatal Entonces bueno Esto os lo dije por Instagram Y me escribió una seguidora Que me hizo muchísima ilusión Y me dijo Que me quería mandar Un producto Que funcionaba muy bien Que además me lo recomendasteis muchos Que es el de Cerave Entonces Os lo voy a enseñar Porque me lo ha mandado Y Se lo quería agradecer un montón Porque tiene una farmacia Farmacia Aguacate Que os lo dejo por aquí Que me encanta el nombre Ya por el nombre Ya Me encanta Que bueno Su Instagram Es este de aquí Farmacia Aguacate Farmacia.aguacate Por si le queréis echar un vistacillo Y me ha mandado Os voy a enseñar El productito Que es este de aquí Que es de Cerave Y os lo digo en serio Me lo habéis recomendado Muchísimas de vosotras Yo la verdad Que nunca había probado nada de la marca Pero me lo habían recomendado un montón Mi madre también la usa Muchísima gente que conozco la usa Así que tenía ganas de probarla Y es una crema anti rugosidades Entonces Pues supuestamente para esa parte Va súper bien Así que la voy a probar Y ya os contaré más adelante Y luego me incluyo también Esto Que es un gel limpiador También Que creo que es de la misma gama Porque es anti rugosidades también Así que Bueno Lleva aquí Tres ceramidas esenciales Ácido salicílico Y ácido hialurónico Limpia suavemente Exfolia Respetando la barrera protectora De la piel Y Este de aquí Igual Pues tengo muchísimas ganas De probarlo la verdad Así que lo voy a empezar a usar Y ya os contaré a ver qué tal Y luego aquí también me he incluido Una cosa Que esto es de su propia farmacia De Mirad Os lo enseño por aquí Que es tratamiento anti imperfecciones Que lleva Niamidazi Nia Niadi Nia Niacidamina Niaci Niacinadi Niacinamina Sí ¿Por qué no sabes si no lo has leído? Yo que sé ¿Has escuchado alguna vez? Un gran del enero Niacinamina Niacinamina Niacinamida ¿Por qué me está costando tanto esto? Tiene niacinamida Y Dermo Uy no me había pasado nada Y Dermo Biomap Así que nada Millones de gracias Y luego también me he dejado aquí algunas muestrecitas Y esto Que también es una muestra de Eucerin Sun gel cream Un to light Esto de aquí Y estas muestrecitas Que esta crema justo de Isdín la quería probar también Así que genial Y Uy se ha bajado esto Se bajó Y Y bueno más muestrecitas aquí de cosas y todo eso Así que nada Que millones de gracias de verdad Y Y ahora pasamos a la otra habitación Que tengo que grabar todas las cosas Y luego también os enseño como me queda este baño En el puesto Que es una auténtica Fantasía Fantasía Así que nada Voy a guardar esto otra vez aquí Porque lo quiero enseñar por stories Para agradecérselo Ya que me lo ha mandado Y Ah bueno Espera 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 Que me había mandado aquí Que no lo he leído Que me ha puesto Que no lo he leído Una O sea me ha escrito aquí detrás No lo había visto Hola Laura El gel limpiador lo tienes que utilizar cada vez que te duches En vez de tu gel normal En esa zona tienes que aplicar este de cera B Te va a ir realizando una exfoliación química Para eliminar las rugosidades La crema la puedes aplicar tantas veces como necesites Además la crema no con O sea Otra Además la crema contiene Niacinamida Ay me ha salido Contiene niacinamida Para calmar la piel Y bajar la rojez Oh que bien Por otro lado No he podido evitarlo Como hago asesorías Dermocosméticas He visto que últimamente Has estado hablando de tus granitos en la barbilla Sé que estás con una rutina de otra marca Pero este producto es totalmente complementario Sirve para secar los granitos Tiene acción bactericida Microexfoliante Y sebo reguladora Aplícatelo por la noche Y después Después de la limpieza En los granitos localizados Funciona genial con los granitos hormonales Ala que guay Que guay que guay que guay Pues lo empezaré a usar después de la De la rutina de De Yepoda Así que nada Pues voy a Pasar a la otra habitación Como os he dicho Y os enseño cositas Bueno amores Estoy ahora A ver Como os puedo poner aquí Ay me veis bien Estoy ahora preparándome Para grabar Eh Los stories que tengo que subir Que bueno Esto realmente Vosotros lo veréis Dentro de Dentro de unos días O sea que aún no se publicará Pero bueno La verdad que son cosas Súper chulas Que estoy súper contenta Y que bueno Pues ahora enseñaré Y que tengo que grabar Para Instagram Ay amores Ya he acabado de grabar esto Siempre me pasa Que me acaloro muchísimo Cuando estoy grabando Cositas Y eso que en esta No me tenía ni que probar Tampoco Mucha ropa que digamos Pero Da igual O sea me acaloro un montón Ahora me voy a cambiar Para grabar Los otros stories Que quiero grabar Que estos sí que son Para Verlos Que los habréis visto ya Que será el haul De C&A Que tengo aquí Una pedazo de caja Para probarme Que no sé ni cómo Me voy a organizar Ni cómo lo voy a hacer Pero voy a empezar a ello Amores Hemos venido a comer Que Oscar hoy Se va en trocaja Me ha dicho Vámonos a comer Y hemos venido A nuestro restaurante favorito Yashushi Y mirad Qué rico Buen provecho Vale amores No sé muy bien Cómo hacer esto Pero estoy ya Que voy a grabar El siguiente vídeo Que es el de la copita De C&A Que la tengo aquí La estoy abriendo Y la estoy probando Estoy enamorada Ahora mismo De estos vaqueros Y de esto Y de esta camiseta Lo que pasa es que No sé muy bien Cómo lo puedo hacer A ver Cómo lo puedo hacer Para Enseñaros Tanto Porque esto lo tengo que grabar Para Instagram Porque lo he mandado Para que lo enseñe por Instagram Pero también Os lo quiero enseñar Por aquí Entonces A ver dónde puedo Porque estoy usando El trípode Grande Para poner El móvil Entonces No sé dónde podría poner La cámara A ver si Espera Aquí os venís A ver Vale Creo que os vais a quedar aquí Amores Hola amores ¿Cómo estáis? Bueno Vengo por aquí otra vez Para haceros un haul Y pues podemos Ponerla así como por dentro Cuento que La camiseta esta La verdad que me encanta Y los vaqueros Son geniales Son pitillos Y me encanta Como quedan Son una talla 54 Y la camiseta también Y la verdad que es que Ah no La camiseta creo que es una 56 Que me gusta que me esté así anchita Pero me encanta Me encanta Me encanta Ay amores Este vestidito Me encanta O sea mirad Que debido que es Sabéis que es lo que pasa Que es que tampoco Quiero repetir contenido Porque me estoy dando cuenta De que si lo voy a subir Por stories También lo estoy subiendo Por aquí Por aquí va a ser Como súper rápido ¿Vale? Os enseño muy poquito Y eso Así que nada Este vestido me encanta Pero me está un poquito grande Pero yo creo que eso Lo podemos arreglar Ay amores Me encanta el culot Creo que queda súper bien Me encanta Me encanta Ay amores Estos shorts Me están muy ajustaditos Muy apretados O sea me los puedo poner Pero estoy un poco incómoda Y es como que me sacan Toda la chichilla Dios mío Ay estoy súper contenta Con este vestidito O sea queda como más ajustado Pero creo que queda bastante bien Esto no me lo hubiera puesto Ni de coña Hace unos meses Pero me gusta Me gusta Lo que os decía Acabo grabando Con un calor horrible Vale voy a mover esto Un poquito Y os enseño Mira estos Pantaloncitos de aquí Son buenísimos la verdad Son así como de deporte Y no sé Creo O sea me gustan bastante Son en la talla 56 también Están súper guays Vale ¿Cómo se lleva esto? Sin parecer que voy a la granja escuela O sea Me gusta Pero Deciros que pensaba Lo primero que me da otra tela Lo segundo Que iba a ser más cómodo de poner Porque los tirantes no se quitan O sea no se pueden quitar Te los tienes que poner como abriendo y tal Entonces es un poco incómodo Vale Estos Se acaban de convertir En mis pantalones favoritos O sea Son la cosa más cómoda Del mundo Os lo digo completamente En serio Son de licra Entonces esto es Súper elástico Súper cómodo Estoy enamorada O sea estoy enamorada Enamorada Ya esta Camis O sea esto es un vestido así como camisero Como una camiseta larga Vale Ya he acabado de grabar El vídeo Y os puedo poner en el trípode Y aquí me veis mucho mejor Bueno Os he enseñado Las cositas Yo os digo por Instagram Para que os he ido enseñando Unas cuantas Me ha sido un agobio total No sé por qué grabar este haul Ya empieza el momento de calor En los vídeos de ropa Probándome cosas Y yo creo que el problema Son los pantalones largos Que los pantalones largos Ya es como Los vaqueros No sé si os pasa Pero bueno Eso En el caso Que este bolsito También os lo quería enseñar por aquí Que me parece Súper chulo Y Y nada Para el verano Pues Pues eso Que me encanta Y que una de las cosas Que nos pasa muchas veces A las Chicas de talla grande Es que los bolsos Cuando nos lo queremos cruzar Nos quedan Muy cortos Nos quedan como aquí Y este la verdad que queda A una altura que yo creo Que está bastante bien Así que Bueno Pues si Estáis buscando Algo del estilo Que sepáis que está aquí Y luego este vestido Pues lo que he dicho también En el Haul de De stories Es que ¿Veis? A mí es que este corte amores No me queda bien O sea A mí me queda bien el corte Por aquí por debajo del pecho Pero aquí Es como que me hace un cuerpo Súper raro Que creo que no me favorece En Nada Nada de nada Ya por último De hoy Me voy a probar Esto Que es El El bañador Este que os he dicho Que me parece ideal Y que es lo que os voy a enseñar Por aquí por Youtube Por si lo queréis pedir Así que me lo voy a probar Y os lo enseño Bueno amores Como ya os digo Es Me parece Una auténtica maravilla Vale Pues es la mejor calidad De luz del mundo Pero no me digáis Que no es Precioso O sea Es que estoy enamoradísima De este bañador Que es de manga larga Como veis Además tiene aquí Esta abertura Para poder meter El dedo Por aquí Tengo un poco doblado O sea Es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Creo que era divino Creo que con esto voy a nadar En Marlivas Súper Bien Y os voy a enseñar La espalda Amores Porque es como Eso os lo cuento Para que vosotros Pues también Sepáis un poquito De Todo En general Y Y uno de mis mayores Complejos Ahora mismo Actuales Es mi espalda Pues por todos los rollitos Que tengo Pues en la espalda ¿Qué pasa? Que yo cuando veía este bikini Me encantaba ver las espaldas Abiertas y todo Y yo decía Ay Que pena Que yo no me lo puedo llevar Yo no lo puedo llevar Con la espalda abierta Por mi espalda Por no sé qué Y decía O sea Luego me ponía a pensar Y decía ¿Cómo que no puedo? O sea ¿Por qué no voy a poder? Pues eso que decía ¿Cómo que no puedo? O sea ¿Cómo que no puedo? ¿Por qué no voy a poder? Y es que es verdad O sea Obviamente Claro que puedo hacerlo Que se me ve la espalda Y mi espalda tiene Lorzas Tiene mollas Tiene rollos Tiene lo que sea Pues sí Pero es que es mi espalda O sea ¿Qué le voy a hacer? ¿Por eso voy a dejar de ponerme un bañador Que yo veo y me encanta? Pues lo siento Pero no Así que nada amores Es mi bañador Con la super espalda Que estáis viendo aquí Y es algo que he hecho Como un poco para Obligarme Un poco a quitarme Ese complejo Y ya os digo Que a mí también me cuesta estas cosas No todo es súper fácil No todo es un camino de rosas Pero Es como un reto Que me quería poner a mí misma Decir No Voy a llevarlo así Porque luego yo pensaba Y decía Pero es que Tú fíjate que tontería O sea Yo luego llevo bikinis Que son de hilo Y realmente también Llevo la espalda al aire ¿Sabes? Entonces al fin y al cabo Viene a ser un poco lo mismo Así que nada Pues aquí estoy con este bañador Que me parece ideal Y me encanta Espero que os guste también a vosotros Un montón Y que me lo veáis En Valdivas muy prontito Ahí nadando con O sea este me lo quiero poner Para el día que vayamos a nadar Con el tiburón ballena Porque he elegido El estampado de tiburón ballena Solo que en rosa Me lo voy a quitar ya Y os voy a dejar el link aquí abajo Que por cierto También es importante esto Os voy a decir Espera Sube la cámara un poco Y es que este bañador Yo pensaba que solamente estaba En la talla M y L Que eran las que yo veía Pagando 5 euros más Puedes elegir talla especial Y le mandas tus medidas Y te lo haces a medida Y es lo que me ha hecho a mí Le he pasado mis medidas Y así es como me ha quedado La verdad que se me ha ajustado Súper bien al cuerpo La calidad se nota que es increíble O sea es que es una auténtica maravilla O sea yo estoy enamoradísima Y nada pues eso Madre mía Madre mía Vaya día de hauls Y de grabar cosas Ahora os voy a enseñar Que también me ha llegado El ramo de Colvin Y lo voy a poner en su sitio Con su agüita y todo esto Y ya a descansar Por el día de hoy Bueno amores Ya estamos aquí en el sofá Aquí está Oscar tumadito ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido el día amor? Pues bien Bien intenso Así que nada Yo ya estoy aquí como una Me toca ese grano Me toca ese grano Me salió un granito Ahí de esos internos Y yo ahí ya sin darme cuenta Cla, cla, cla Y tenía una costita Que ni se veía prácticamente Y sin darme cuenta también He hecho ¡Ah! Anda Mira está la costa de mi mano Así sin quererlo Te lo juro es horrible Pero bueno Voy a intentar no tocármelo De verdad Ni hacerme nada Aún repletos Así que yo Esta va a ser mi cena Me he cogido cuatro nísperos Y eso que tampoco Hemos comido demasiado En el buffet Pero nos hemos quedado bien Así que nada Vamos a ver Como todas las noches Que mientras cenamos Vemos el vídeo de Plex De la vuelta al mundo Y luego ya descansar Que mañana toca gimnasio Y un largo Una larga mañana Para editar este vídeo Que esté listo Para que lo tengáis Justo mañana por la mañana Bueno amores Estoy aquí con Oscar Que estamos al día siguiente ya Que estaba editando el vídeo Lo de las preguntas Y respuestas Que os lo puse el domingo Para que no me pusierais preguntas Y no las conteste Así que vamos a contestar Una muy poquitas Va a ser rápido Algunas preguntas Porque me habéis preguntado Últimamente mucho Por Oscar Que qué opina él De muchas cosas No sé qué No sé cuántos Así que le he dicho Pues di algo también Ay mira no te para de sacrar Es que se ha afeitado Hace como Tío que no para Hace una hora Y este otro Es que por qué no para No lo sé Porque tengo mucha sangre Si apretas un poco A lo mejor No no ¿Es verdad Que ya estás embarazada Y haces esto Solo para ganar seguidores? Por supuesto Si amores Tenemos una noticia Totalmente Estoy embarazada De sushi Se llama sushi Todo sushi Que me comí ayer Amores Mira de verdad Qué penita Si alguien realmente En algún momento Hace eso Solamente para ganar seguidores Por tema de Joder Es un tema bastante serio Yo creo que como para jugar con él Pero Muy serio He leído cotización Tienes que pagar más ¿no? Sí Me acaba de llegar Un mensaje de mi gestor De que tengo que pagar más de autónomos De cuota Qué bien Que la vuelven a subir Fantásticamente En fin Luego lo miro Pues eso Que obviamente No No estoy embarazada Y como ya dije En el vlog anterior Como ya maldivas Pues de momento Hemos parado Pausado En la búsqueda En este momento Y bueno Oscar Tú cómo te encuentras O sea Qué piensas tú De todo esto Del tema de Porque claro Yo he dicho mi punto De vista De cuanto a Búsqueda De todo esto Y nada Pues para que cuentes Un poquito Cómo lo lleva O cómo lo siente Y como todo El sangre Es que No para Es que me he cortado Ahí justo Bueno ahí Y por debajo De la barbilla Pero bueno No importa Bueno estoy llevando No sé Con tranquilidad Con calma Siguiendo las indicaciones Del No Del Del Urólogo Y del ginecólogo Bueno el urólogo Tampoco nos ha dicho mucho No No mucho Que también nos habéis preguntado Que Que si yo solamente Hablado de mí De que si yo me había hecho pruebas Y él también Obviamente Él también se las ha hecho El seminograma Y en principio No entiendo los resultados Pero todo va bien Sí No no O sea estamos esperando Cuando hay la cita Hay muchísimos Estoy infestado ¿Cuándo hay la cita? El No En la semana que viene Ah vale vale El 4 Pues el caso es que tenemos ya los resultados De su seminograma Que todo está perfecto Porque lo hemos comparado Con los resultados y tal Así que de eso No hay ningún tipo de problema Y eso Lo he llevado con calma Sí Y cuando Venga pues Bienvenidos ya Eh Que está mirando Es que te he visto Te he visto ahí Mirar para arriba Y digo Si el rato está aquí abajo No está ahí arriba Es que os quiero que Como veis Le cuesta bastante Es que le cuesta mucho Sí Para decir las cosas Correctamente Que eso Que tengo muchas ganas De que llegue el bebé Pero Sin prisa Eso es Sin ganas pero Bueno sin No con ganas pero Con ganas Pero sin prisa Me he liado Porque lo bueno que tenemos ahora Es que es como Hemos dicho ya Bueno os he dicho yo En los otros vídeos Es que lo estamos llevando con calma En el sentido de que Estamos aprovechando A hacer un montón de cosas Ahora Ahora Antes de que llegue Entonces cuando llegue Pues va a ser el bebé Más deseado del universo Pero mientras tanto Pues estamos disfrutando De la vida Que somos jóvenes Que Y de los bebés que tenemos ya ¿A que sí? Y se está estirando Así que nada Pues como veis Pues lo llevamos Bien Aún sigue sin marcarme la regla Pero ya os digo Que no lo estoy Sí también estamos esperando A esa señora Me está diciendo Te ha bajado ya Te ha bajado ya Y es como No es que no No sé No le apetece venir En fin Verás Como me baja Dos días antes Y me maldivas Sí Y los tiburones Huelen a sangre No digo más No digo más Vale Como fue tu cumple Hace poquito Nos preguntan Ha habido varias preguntas Que si se puede saber Que le he regalado yo a Oscar Y que te han regalado en general Ah Pues Los padres de Laura Unos auriculares Muy chulos Inolámbricos Laura El día 15 De mayo Tendré que ir al game El Zelda Que lleva esperando Lleva esperando ese juego Como toda la vida eterna Que ha tardado muchísimo Y nada Pues como Se lo he regalado En plan Precompra Sí La precompra Porque además me dijeron Que seguramente Si no se precompraba Si no se reservaba Como que se iban a agotar Y que no iban a traer más De las reservas Sí Que piden lo que Lo que pidan Así que eso Y que más Ha sido una mochila Muy chula Ha sido rollo De eso Militar ¿Cómo se llama El sistema ese que tiene? El molle creo que es O molle o molle No sé Bueno La verdad que está muy guay Mochila táctica Se llama Bueno Todo puede ser táctico Todo Táctica y táctica Mira Tenemos un gato táctico Una perra táctica Que está Mira donde está tumbada O sea Es que Está en una posición estratégica Por eso es táctica Mira se le ha caído a patita Porque Desde ahí Lo ve todo Por eso Es táctica Y Un cinturón Para levantar peso Y no hacerte baño a la espalda ¿Sabes qué? Levanto un cinturón De O sea En mi cabeza Ha venido castidad No sé por qué No eso no Eso no lo he pedido Sí hombre Después de hablar De lo que Después de la anterior Pregunta Ni tengo muchas ganas De tener El hijo Pero voy a pedir Un cinturón de castidad Claro que sí Así que nada Y bueno Y dinerito Otra Ah sí Sí Su familia Dinerito Estilo Abuelas Y eso Estilo Abuelas Dinero Estilo Abuelas Concepto Vale Vale Pregunta ¿Cuál es tu restaurante Favorito de Madrid? ¿De quién? De los dos O sea Dí el tuyo Y yo digo el mío Uff Porque el mío Ya ahora mismo No tengo claro ¿Está en mi hotel? Vale No 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 El restaurante El restaurante El Only You Hostia Ya ves Cuando fuimos Cuando fuimos A Only You De Atocha Todo buenísimo Y muy chulo el sitio Esa cena Yo creo que fue una de las mejores Que hemos tenido A ver, es caro, pero... Pero es que, no, tampoco, o sea Para la calidad, era 50 euros por persona Y es el degustación Un menú degustación, pero es que... A mí me ha gustado, es decir, por favorito Es todo lo que probamos Buenísimo Y luego, el sitio que estás Allá arriba, en lo alto Se ven las vistas Y cómo está el local y todo Y yo no sé qué nos pasó en esa cena Pero nos lo pasamos súper bien Era el vino Pues yo creo que también, porque yo me acuerdo que estábamos todo el rato Pero descojonados, en plan No sé, o sea, fue una cena súper, súper guay Así que, sí, eso está muy bueno Yo diría, pensándolo bien, ese Y si no, ya nos vamos al... Yo, a ver, yo voy a decir el ya sushi Que es al que fuimos ayer Sí, ahora os cambio el sushi tampoco Yo voy a ya comer lo otro que no es sushi Ya, sí, sí No es que no me guste el sushi, pero Prefiero... Asiático en general Sí, eso es El pollo, el pato, el... Sí, a mí es que el restaurante de ayer O sea, ahora mismo os diría que es mi favorito Porque si me dices ¿No te apetece ir a comer o a cenar? Siempre es como que me viene ese A la cabeza Así que, sí, elegiría ese yo creo Este pregunta para mí Nunca te han dicho nada feo por la calle Por tu físico Yo siento que todos me miran y cuchichean A mí ahora, o sea, me lo han dicho durante mi vida Ya os digo que sí Sobre todo cuando vivía en mi pueblo A mí también ¿A mí también te han dicho? ¿En serio? Como tiene coleta ¿Por la calle? A ver, trabajando ¿Qué dices? ¿Qué te han dicho? Me gusta tu pelo Ah, pues no, pero... Pero rollo... Me gusta tu pelo, pero me estoy riendo de ti, ¿sabes? ¿En serio? Sí Qué feo eso, ¿no? Sí Joder Se tenía que haber visto en la cara ¿Eh? Se tenía que haber visto en la cara Yo la verdad que... A ver, me han dicho cosas feas Es que estaba intentando dejarla Y parecía... Sí, yo lo sé Ah, de la coleta Parecía un furby Pero ya os digo O sea, a mí me lo han dicho Cuando yo vivía, sobre todo en Novela Ya os digo, en mi pueblo Me han dicho cosas feas por la calle y tal Pero desde que estoy en Madrid Eso es gente que... Es como... Gente que no se puede contener El no decir... Es decir, no decírtelo No te conoce de nada Lo cojo y se lo digo Es como... ¿Por qué no te muerdes tú y mola lengua, ¿sabes? Yo qué sé Además, si no conoces de nada ¿Qué más te da? Yo, mira, yo... Uno de los momentos en los que peor lo paso Yo como mujer y persona gorda, en general Es cuando paso por delante de un grupo de chavales O sea, chavales me refiero Sobre todo, grupo de chiquitos, de chicos Entre 14 y 18 años Más o menos Para mí, ya os digo Para mí eso es como uno de los momentos Como más críticos O sea, y cuando peor lo paso Porque siento como que Me van a decir cualquier gilipollez En plan de ¡Ay, gorda! No sé qué, no sé cuántos Antes lo pasaba un poco peor Sinceramente Pero es que luego Realmente no pasa O sea... No Yo ya os digo Hace muchos años Y mira que ahora me he visto Además, si tú andas Si es que da igual, en verdad Si es que Pasas por allá y ya está Sí, pero ya os digo que yo No tienes por qué decir nada, pero Ya, ya, ya Pero que yo No... Nada O sea, de verdad Porque tú también Yendo conmigo Es que no sé No Yo creo que nunca Y mejor que no Sí, pero Ya os digo No, porque a mí también me dice Me ha dicho mucha gente Tal, es que me da miedo que ponerme por lo que dirán por ahí Cuando me vean por la calle O sea, a mí ya os digo Cuando me han dicho esas cosas Ha sido justo cuando más me he tapado Y cuando más todo Además Y... Es decir, da igual lo que lleves Sí, es que al final es eso Si te lo tienen que decir Te lo van a decir cualquier día Totalmente Lleves lo que diga Pero que eso no te corriga Lleves lo que lleves y ya está Claro, claro Sí, sí, sí Vale, esta es buena El caso es que estés a gusto y punto Exactamente El caso es que estés a... Que vayas todos los días Como tú quieras ir Y te sientas Que si te tienen que decir algo Pues ya te lo dirán cualquier otro día No es porque justamente ese día vayas así Es porque justamente Ese día se iba a dar con la persona Que es hombre o mujer Que te diga algo que no... Porque no te voy a decir Pero es justamente que estés con un tonto Ya O tonta Es que no te va a desangrar Es que ¿qué te pasa? Es que no entiendo Es tu manejo Espérate Ponte un trocito de papel ahí No Va a ser peor Porque va a ser un papel rojo al final No pasa nada Ya terminamos No, dale ¿Cómo supiste que Óscar era tu persona? ¿Cómo lo supiste? Pues El destino El... A ver, sí No, o sea Me refiero Yo cuando lo conocí Me di cuenta como que tenía muchas cosas Que a mí me encantaban O sea, que me hacía sentir bien Me hacía sentir segura No, pero Es como que A mí una de las cosas que más me gustaba Era lo primero Que me hacía un montón reír O sea, me hacía muchísimo reír Y lo segundo La seguridad O sea, el... Como sentirme segura Estando a su lado ¿Por qué me tienes la cara? ¿Por qué? No sé Porque me... O sea Es como seguridad Confianza Paz O sea, una sensación de estar Bien y a gusto Y de no sufrir De no... O sea, yo lo he dicho muchas veces Que en otras relaciones que he tenido O sea, yo lo he pasado mal Lo he pasado mal Estando en la relación Y estando supuestamente bien Pero había cosas que me hacían sentirme mal Que me hacían... Estamos bien Sí, pero... Y es como... Estamos bien Se repite pero más bajo Y es como... No está bien Sí, pero no sé Es como que había... Podía haber dudas Por ciertas cosas que hacía la otra persona No sé O sea, era como que no me sentía segura Pero con él Me transmitía pues mucho eso Esa seguridad Esa paz Esa... Como tranquilidad Y para mí eso es una de las cosas más importantes Y que he valorado muchísimo siempre ¿Y tú? Te lo he preguntado a ti Ya, pero ahora te lo he preguntado ya a ti ¿Y tú? Entonces, ¿cómo supiste que Laura era tu persona? Que es complicado Es complicado decirlo Pensar... Sentirlo no Pero decirlo sí Es como que... ¿Sabes? A ver, como te digo Es como que no puedo estar ya sin ti ¿Sabes? Es como que... Tú me complementas En el sentido de que... Es decir Yo no salgo No me gusta salir No me gusta ir con gente No sé qué No sé cuántos Y de repente tú llegas Y es extrovertida Y te pones a hablar con todo el mundo Te haces amigo de todos ¿Sabes? Es como lo contrario Entonces... A mí no me gusta hacer eso Pero como lo haces por mí Pues... Entonces... Al final yo también he aprendido de ti Que eso es lo que más me gusta Ha cambiado muchísimo En cuanto a su relación Porque de principio De cuando empezamos ahora Era muy introvertido Muchísimo, muchísimo Demasiado Y ahora ha... O sea, ha cambiado mucho Y tú estás más a gusto así, ¿verdad? Si estás más a gusto con la gente Pero por ti, ¿ves? Yo diría que es eso lo que... Porque los pueblos opuestos Los pueblos opuestos muchas veces se complementan O sea, se atraen y se complementan Es lo que dice él Que a lo mejor lo que a él le falta De algunas cosas Pues como que yo tiro más para adelante Y a lo mejor de lo que a mí me faltan otras cosas Él tira para adelante Entonces... Eso es verdad que es... Es muy guay Me he hecho bien Vale, y la última La última ya Esta es para mí Has vuelto al team porque quieres perder peso Esto lo quería meter aquí porque lo quería decir Y no, no es por eso O sea, es porque como ya os digo Quiero estar bien Quiero tener unos buenos hábitos Sanita Quiero estar sanita Quiero, pues eso Sentirme mejor Más fuerte Más ágil Más todo En todos los sentidos Así que... ¡Mira cómo está eso! He vuelto al gimnasio Por eso básicamente Y hemos decidido apuntarnos los dos Para ir juntos Y la verdad que es mucho mejor Porque así es apoyo moral también Total Así es como Venga, nos levantamos Y vamos al gimnasio A mí no me apetece ir A mí sí Venga, vamos Exacto A mí no me apetece ir A mí no me apetece ir Tenemos que ir Y vamos Y ya está La verdad que es muy guay Muy guay Yo siempre que he ido con alguien Al gimnasio Con una persona Es como mucho más sencillo Porque te... Como que... A ver, no es que te... Que luego... Que luego estamos cada uno... Sí, claro A veces coincidimos en la... Hacemos la biomáquina Pero otras veces no Claro Porque a lo mejor una... Algo que... Tú haces más pesa libre Y luego más máquinas Tú usas más la máquina Pero a mí a lo mejor La máquina está ocupada Y me voy a... Sí A las pesas Y no sé Pero también deciros... Y encima grande Tiene de todo y... Es que está muy bien el gimnasio También deciros que no estamos siguiendo Vamos, yo por lo menos Ningún entreno Ni yo En concreto O sea, voy para ejercitar el mismo culo Para... Fortaleciendo en general Claro, igual fortaleciendo O sea, ya está Un poco de todo Sí Exacto Yo sé cómo usar las máquinas Porque ya he ido en otras ocasiones Sé que músculos que bajas Bueno, ya hay gente también Le puedes preguntar Claro Y nada, eso Hacemos como un poquito de cardio Primero Y luego pasamos a fuerza Bici, cinta Y ya está Y de vez en cuando Cuando nadar también Y todo esto Así que Muy guay ¿Cuándo abrimos la piscina? Ay, otra vez El 1 de enero Sí Ay, Dios Esto no lo hemos dicho, amores Vamos a ser presidentes de la comunidad Ya ves Hostia La primera vez Pero... Pero ya La semana que viene Cogemos el cargo, amor Vamos a poner En la piscina Pondremos una cinta roja Y yo cortaré la cinta Es que no podemos hacer O sea ¿Cómo que no podemos hacer esas cosas? Somos presidentes, tío Es que se piensa que al ser presidente Vamos a poder hacer lo que les duela No, pero hay que inaugurar las cosas Si se abre la piscina Y yo con yo corto la cinta Y entramos Y ya está Ay, que bebeo Así de claro Pero hemos creado que va a ser el presidente Porque claro Tiene que haber un presidente Uno que sea presidente Y el otro la primera dama O primer damu No es el vice El vice... No Ah, el vice es... El vice es otra persona Bueno, creo que no hay vice Sí que hay vice ¿Hay vice? Tiene que haber vice Creo que no hay vice Tiene que haber vice Es que tenemos administrador Pero tiene que haber vice Yo creo que no, eh O sea, no lo sé Bueno, de igual Te nombro vice El nombre patrón El caso es que va a ser el, el... O sea, el presidente de la comunidad A confiscar felpudos, gente Juan Cuesta Presidente de la comunidad No Bueno Es verdad, sí Era ese, era ese Me equivoco Mientras... A confiscar felpudos Así que... Es que no va a ser un show esto, eh A mí no me hace ninguna gracia Verdad, ser presidente Apagar las alarmas Claro, claro Ahí se ha roto esto A llamar A avisar al administrador Aunque bueno, ya avisa a todo el mundo Claro, a ver Eso está bien Tenemos administrador y eso En cuanto pase algo No tienes que verlo No te lo tienen que decir a ti Si no, lo pueden decir directamente Admin Bueno, en fin Llevamos 20 minutos hablando Y sangrando Eso sigue sangrando Así que vamos a cortar ya Que tengo que acabar de editar esto Para poder subiroslo a tiempo Bueno, no, no, que hay mi chimeaos ¿Mi chimeaos? Está ahí Mañana ya nos vamos a Westcam Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo, amores Eh... La semana que viene Nos vemos con más Ya os digo que este domingo No va a haber vídeo, ¿vale? Porque vamos a estar allí Mira, está pataleando justo la batería Así que nada Que... Espero que os haya gustado mucho el vídeo Un besazo enorme Y nos vemos prontito No muerdas mis apuntes Adiós Estaba mueriendo mis apuntes Sigue mueriendo mis apuntes ¡Nigil! ¡Ay! ¡Nigil! Esto Yo no muerdo tus cajas Yo no muerdo tus cajas No muerdas mis cajas ¡Nigil! 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 ¡Nigil!